Buenas semanas, un tema que llamó tremendamente la atención, ocurrió en Fantasilandia. El boomerang está en pleno funcionamiento, lleno de gente, de repente se activó el freno de emergencia. Se sueltan dos carros. Y hubo cerca de 22 personas lesionadas. ¿Qué fue lo que sucedió, Branco Carlesi? Bueno, efectivamente, no sé si mucha gente de boomerang o la gente de la región, para que entienda, este juego empieza con todos los carros yendo hacia atrás. Y finalmente, como bien dijo Chris, uno de los dos carros se cortaron los enlaces, las cadenas con que hubo uno en los otros carros, y se activó el freno de emergencia cuando los otros carros comenzaron a bajar. Y finalmente hubo lesiones leves por el latigazo que da el choque, el frenazo con el cuello. Ahora, imagínense que hubiera sucedido esto cuando el juego ya estaba andando. Podría haber sido consecuencias mucho más complicadas. Y por lo tanto, se cerró el juego por tres semanas hasta que entra una revisión y por lo tanto no se va a poder utilizar. ¿Vienen desde Holanda, no? A revisarlo. Efectivamente. Ahora, lo importante es que ese Fantasilandia efectivamente lleva más de 30 años de funcionamiento y esto es un caso que lamentablemente sucedió, pero ha sido más o menos aislado, pero no se va a poder utilizar. Ahora, hay que tener cuidado cuando uno vaya a este tipo de juegos, lamentablemente uno no puede certificar, ¿no? Claro. Pero uno sí puede hacer el trabajo visual de, especialmente si vas con niños, chequear cómo está el estado, porque de repente uno puede fijarse en una u otra cosa. Pero es alguna... Uno no lo hace. Ahora, Andrés no confía, ojo cerrado. Fantasilandia es una empresa con muchos años en la industria, en la entretención, con un tremendo prestigio. Estas cosas muy rara vez pasan. Y lo cierto es que uno queda con un poco de desconfianza. Dice, chuta, si yo voy a Fantasilandia o voy a un centro de entretenciones en cualquier parte, también en las playas. Puede pasar en cualquier parte. No quiero que me pase a mí. Confío en que la autoridad ha revisado estos juegos constantemente. Confío en que las mantenciones se han hecho. ¿Qué fue lo que dijo especialmente Fantasilandia? Eso nos contamos a la vuelta esta pausa comercial. Regresamos, no se vayan. Una pausa y ya volvemos. Bueno, acá estamos de regreso con esta clausura del juego. Boomerang, tú tienes más datos. ¿Qué fue lo que dijo Fantasilandia a los usuarios y al resto del país? Bueno, finalmente Fantasilandia dijo que se hacía todas las revisiones correctamente, de acuerdo a la norma internacional y de acuerdo a la propiedad del productor del juego. Ahora, la Cerevía de Salud y la Municipalidad de Santiago clausuraron el juego. Todos los otros estaban funcionando. Pero bueno, sí, está también cuidado porque pasan estas cosas, ¿no? Pero todavía está en investigación y hay un tema que veremos que pasa en el futuro. Muy bien, ese es un tema que se está desarrollando.